Quiero volverme en tus brazos, que no quieres que tú y yo no estás yo Nada, seré esa mano en tu boca, y llenar dentro de una corta roma Nada, seré el confidente, y saber por dentro quién eres tú Nada, como un tatuaje que vivo, y integrarme en tu ser No borrarme de ti, nada, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento, quiero rescatar esta piel y todas las estrellas que firmemos tú y yo a nacer enamoradas Nada, poder encontrar el viento, poder ser todos tus sentimientos Nada, los cuerpos entrelazados, esperaremos todos los inviernos Nada, bésame, que en mis labios soñarás amor Nada, seré el confidente, y saber por dentro de una cortina Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento, de rescatar esta piel y robarme entre estrellas que Vemos tú y yo a nacer enamoradas Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte en mi cerca de mi luna Yo no te pido la luna, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme paz Y yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Yo solo quiero amarte, quiero ser esa oscura que brinda muy dentro de ti nada. Yo no te pido la luna, yo no te pido el momento. De resaltar esta piel y robarme esta estrella que veremos tú y yo va a ser en la mona. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa oscura que brinda muy dentro de ti nada.